FELIX MANUEL FELIX MANUEL W� корп FELIX MANUEL Están los hombres queienen que cantar ¡öylevenos! Y ahora resulta En el gusto y en el nivel que tu pensabas Ahora resulta muñequita Ahora resulta Y decirte Ay Dios mío, wow Gracias a Dios ¿Cómo? Siempre te amaré Oye En mis amores me quisieron, ya lo sé Pero a ninguna yo cambié por ti mujer Cada minuto que la vida me dijo Y me estás marcada como tú en mi corazón Chico Mambo Promotions Chico Mambo Promotions Gracias por ver el video Gracias por ver el video